Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos y amigos de YouTube, seguimos, esto va a ser una continuación directa del video anterior, pero bueno, ya que estamos nos queda Me gusta, tenía ganas de jugar Dead Cells, voy a ser completamente honesto, tengo ganas de seguir todos los otros juegos que tengo en este momento, ¿no? Pero Dead Cells siempre tiene esa cosita, qué sé yo, qué sé cuánto, que me gusta mucho Y bueno, siempre que hay una nueva actualización es motivo para mí de prestarle atención Vamos a modificar esto, si bien el búho me parece que es una muy buena opción, si bien a mí no me gusta el búho, voy a ser completamente honesto Pero si vamos a estar jugando todo el tiempo con maldiciones, me parece que el búho puede venir muy bien, porque de movida no queremos que nos peguen Dicho esto, yo ya me la veo venir, me va a atacar un proyectil random Y... Y no la vamos a contar, pero bueno, eso se lo dejo, eso es problema para el palo del futuro Poder hacer eso igual con... Con Anatema Limpiamos la maldición en el momento justo, igual si bien no me pegaron técnicamente hablando Ah, mirá, le sacamos un montón de vida igual, eh Anatema lo que tiene es que pega una banda Tipo, me parece que Misericordia no hace tanto daño por sí sola Necesitas sí o sí la condición de crítico Ya saben que estos ítems estarían buenos, pero... Me parece que el camino del escudo puede ser la respuesta que necesitábamos Guarda con la línea Ahí está Bastante bien Y me gusta también la idea de cambiar un poco la idea de la mutación medio... El build medio defensivo que algunas mutaciones principalmente proponen No, ¿por qué te teletransportaste ahí? No tiene sentido Van a escuchar el ruido de que se limpia la maldición muy seguido también O eso espero Ahí está Zafamo, ¿eh? Zafamo de múltiples formas ahí Armadura de hielo puede venir bien El problema es que yo no me llevo muy bien con armadura de hielo Tiene sentido porque nos permite protegernos de una eventual maldición Pero necesito saber usarla, necesito usarla en el momento correcto O capaz la puedo utilizar si yo veo que tengo muchos enemigos No puedo... Ahí está Ah, me rompió la puerta de una Es una banda eso Eh... bueno Ahí estamos Rompí la puerta porque como dije en el video pasado o en la run anterior para ser más justos En... mentira Sí, bueno, en el video pasado y en la run no la anterior sino la primera Eh... Nosotros queremos tener maldición para mí Y utilizar fuerza demoníaca Porque eso nos va a aumentar mucho el daño Y como pueden ver Ya de por sí Eh... Con esta nueva actualización no llegué a tanto Así que... Para mí es un montón Eh... Y no es que... No es que juego mal de Dead Cells Si bien no soy el mayor... No soy un profesional tampoco Ni cerca Me parece que no llego a... Jugarlo mal Digo... Logré vencer al coleccionista Y ese tipo de cosas, ¿no? O sea... Algo bien hago, pero... Pero no quita que... Este tipo de situaciones puedan representar una dificultad Eh... Porque a ver... Básicamente un error y estás liquidado Bang bang estás liquidado como el... Como el... El disco de los... De los redonditos de ricotta Bueno, a ver... Ya tenemos la cantidad necesaria de scrolls Eh... Uno más dos, sí Entonces ya podemos ir a las alcantarillas De vuelta El búho tiene bastante sentido También la... La lanza impecable Tendría algo de lógica El escudo este simplemente me gusta mucho No sé si es el mejor Pero Eh... Me parece que puede venirnos bien Eh... Hay como... Distintas formas Que ya vamos a ir encontrando De cómo pelear... De cómo utilizar bien los nuevos ítems Y las nuevas mutaciones Eh... Pero... Pero eso con práctica ya lo vamos a ir encontrando Eh... Calculo que esto tiene sentido Por el hecho... A quemarropa tendría sentido Porque... Anatema no tiene mucha distancia Entonces es casi un... Treinta y tres por ciento De daño Base Apoyo creo que no tiene lógica Porque creo que el búho no cuenta como... Eh... Como... Trampa colocada Frasco maldito Tendría algo de lógica Pero vamos a ir con fuerza demoníaca Nos va a aumentar De vuelta Anatema tiene mucho daño Como para ser ignorado Y me parece que lo que vos buscas Cuando estás maldito Es... Ver a un enemigo Y de un golpe eliminarlo Porque si vos le das la chance De que te golpee Es una chance De que el arranse termine ahí mismo Que es un poco también De hecho El chiste que tiene La misma... La misma espada maldita ¿No? O sea la espada maldita Hace tanto daño El chiste de la espada maldita Es el daño que hace Porque... Si no hiciese tanto Si no pegase tanto Sería un riesgo constante ¿No? Necesito... El área es medio Complicada de usar No lo voy a negar Banco mucho Un... Un ítem De... De rango Que tenga área en general Pero es algo De lo que me voy a tener Que acostumbrar Porque... No, ahí me pegó Pero ya no te veo maldito Gracias a Natema Por no ser un... No ser un mal ítem Como la otra Ah, encima se me fue el búho Ah, pará Vamos a hacer que esto Limpie un poco Me gusta porque el búho Limpió la maldición por mí Ay, como la zafamos Gracias búho No volveré a dudar de ti Mentira Voy a dudar de ti La próxima vez que te utilice En otro contexto Pero no importa Gracias ahora Ahí está Las hoces del espantapájaro Como siempre Para mí es Una muy buena habilidad Bien Bien Estaba escuchando Ese audio Me hizo reír De una manera No, la niña roja No Bien Bien Eso A ver Ay, mirá No entiendo No entiendo del todo La colisión Que tiene Que tiene anatema Y eso me está confundiendo Un poquito Porque a veces Es como que golpea El techo Y otras veces Parece que no Y así sucesivamente Y eso me está mareando Un poco Como que No me encuentro Del todo la vuelta Porque quise El búho La verdad Está haciendo El trabajo fino O sea Está haciendo El trabajo de Dios Literal Está acá Está acá Ahí está No nos está yendo Tan mal O sea Que se yo Estamos llegando Todavía no llegamos Ni de cerca A ver Después de 5 runs En las que no llegamos Ni a la esquina Estamos Jugando Más o menos Más o menos Bien Como diría La canción De El bajo Un policía Motorizado No voy a decir El nombre Real Por las dudas Pero Acordate Pablo Que tenés Un escudo Yo no sé Yo no sé Si vos Te acordás De ese dato Pero Bueno Nada Lo tenés Disponible Así que Avivate Primer aviso Porque hubo Muchas situaciones En las que Las terminé Casi Regalando Casi Casi Me regalo Haciendo saltitos En los lugares En los que Podría haber Tranquilamente Usado Un El escudo Pero bueno Pablo Regalándose No saquen Eso de contexto Por favor ¿Qué pasó? ¿Me escuchaste a mí O algo que pasó En el juego? Acá Cami está De vuelta Jugando Starfield Y pasándola Muy bien Se ve bastante bien El juego O sea No sé si es mi tipo En otro momento De mi vida Lo estaría Rejugando yo Pero Me parece que No es el Video Para el canal Porque No sé Que tan Streameable O sea Sé que Es Streameable Sería Medio una locura Decir que no lo es Pero Guarda Porque La ruedita Esa que tiene Ay mira Decir que no tenía Maldición activa En ese momento Porque si no La iba Ahí está Todo eso Para una espada De luz Chicos Denme Denme algo Que sirva Por favor Se los pido Bueno Dos veces No Casi me pega Ok No está fácil Esto Quien lo diría No Quien lo diría Si eso estuviera fácil Ay No estaba No estaba Maldito Zafé Estoy zafando Pero como Un campeón Me estaba Siguiendo El enemigo Ese Ni lo había visto Bueno Lo bueno También que tiene El tema Y estoy Descubriendo Ahora Con su Uso Es que Si eliminas O sea Te da maldición Si vos Le pegás A un enemigo Con ella Cierto Pero Si vos Le pegás A aún más De un enemigo Vos tenés Chances De eliminar Múltiples Vos tenés Chances De eliminar A múltiples Enemigos Con un solo Golpe Y eso Implica Limpiar Múltiples Cargas De maldición Juntas Lo cual No es menor O sea Al contrario Hasta diría Que es un beneficio Importante Igual si después Agarramos Alienación Como hicimos La primera Rank Que hicimos Probando El update Eso No vamos A limpiar Tenemos Chance De limpiar La maldición Más que Con misericordia Pero yo No contaría Mucho Con eso Porque También vamos A estar Sacando Un 50% Más De maldición Lo cual Es un montón ¿No? Es la decisión Correcta Ir por Ir por Es la decisión Correcta Ir por Alienación Solo el tiempo Lo dirá Para mi Si Porque si queremos Ir con fuerza Demoníaca Necesitamos Cosas Que Eso nos va A sumar Un potencial De daño Muy alto Y me parece Que eso Es lo que Necesitamos Al fin Y al cabo Y alienación Mal que mal Te permite Justamente Eso Pero Es De vuelta Y además Me parece Que es uno De los casos No hay muchos casos Nunca vi en este juego Un motivo Por el cual Yo podría Agarrar Alienación O aceptación Uy Zafamos Porque se estaba Armando la pared Ahí Y me parece Que jugar Con la idea De que De que Efectivamente Ahora Puedan ser Ítems Útiles O Mutaciones Útiles Está bueno A ver Tenemos un par De enemigos Ahí Que no me Importan Tenemos un Cofre Y un Fragmento De pergamino Eso Si me Importa Y está Bastante cerca De lo que Es un Teletransportador Así que Vamos a hacer así Y vamos Para acá Total Tenemos las dos Cosas juntas Después Podríamos ir A las Me está cayendo La grita De desafío En el único Momento Posiblemente De esta run En la que No vamos a estar Malditos Así que No me puedo Quejar Es Casi lo mejor Que me podría Haber pasado Muy en términos Gen Lo mejor Que me podría Haber pasado Es ganarme La lotería Y poder Comprar una Casa Pero bueno Eso Ni siquiera Si con la lotería Podríamos Pero bueno Eso es Ay Pero ven Podemos hacer esto Básicamente Y lo bueno Es que si vamos A estar Sumamente Malditos Porque vamos A agarrar Alienación Nosotros Lo que podemos Hacer Es Curarnos Más tranquilos Porque No vamos A necesitar Las pociones Si igual Vamos a estar Malditos Suki Ahí estamos Igual Me gustaría Utilizarla La poción Una vez Que terminemos Con esta Grita Desafío Perfecto Ahora nos vamos A curar Y De paso Bajamos El malo Un poco Vamos a ir Igual Para las Almenas Porque es Lo que tiene Más Lógica Y sentido Porque O sea En realidad Lo que tiene Lógica Y sentido En términos De escalado Es ir A las Alcantarillas Antiguas Pero las Alcantarillas Antiguas Tienen un par De enemigos Muy molestos Por un lado Y además Está llena De trampas Entrar Con maldición A las Alcantarillas Antiguas Es básicamente Una sentencia Entonces Vamos a Ignorarlo Eso Vamos a hacer Así Tuki Bueno Llegamos a los 60 Y eso que me pegaron Pero bueno Si llegamos Llegamos Dos saltos más Desde el aire Nada que me llame Mucha atención La crisálida Me parece Que es un buen Ítem Y que tuviese El modificador De 2% De por 2 De daño No me cambian Nada Pero no era Lo que Lo que buscábamos También lo que puedo Hacer Es Porque nosotros Si estamos Malditos Vamos a tener Un 30% Más de daño Y si nosotros Agarramos Alienación Básicamente Siempre vamos a tener Una maldición Activa Porque la otra Es hacer esto Vamos a ir Con la quemarropa Entonces Vamos a tener Un 30% Extra de daño Vamos a Y con esto Quizás Lo que podemos Hacer Es Ir manejando Un poco Las La maldición Cosa de No tenerla Tan Desde una De una O sea Tenemos más chances De sobrevivir Y llegar más lejos A costa De no estar Escalando Tanto No sé si eso Tiene algo de sentido Ven Ahí por ejemplo Se golpeó Contra el techo No entiendo Cuál es la lógica Que a veces Presenta Anatema Como que La trayectoria De los proyectiles Me está Me está generando Ruido Tuki Ah mira El búho Me está salvando Las papas De una manera No Cuando yo estaba A la espalda De él En ningún momento Se giró Y cuando me pongo Enfrente de él Ataca automáticamente Ay Pablo Pablo Celda de los prisioneros Vamos a ir Con Prisión Principón A ver Prisión Corrompida Creo que es el nombre Del coso Y Vamos a hacer Esto acá No Esto acá Esto acá Ahí está Vamos a aceptar Vamos a hacer Un intento más Con anatema Llegamos Bastante bien Igual O sea Casi llegamos A las almenas Que es el lugar Anterior Y me parece Que ese ataque Del pájaro Fue Por lo menos Engañoso Eh Saben lo que Podríamos hacer No Lástima que Espada maldita No tiene el color Que yo busco Pero Pero no No puedo evitar La idea De tener que hacer Esto Es muy tentador Igual vamos a estar Malditos De paso Que me gustaría Que me gustaría Probar Cómo funciona La Espada maldita Con Esto que hace La gana Células Cuando elimina Célula mía Voy a agarrarlo Pero De paso Podemos probar Cómo funciona La Espada maldita Cuando Eh Con No sé Algo como Fuerza demoníaca Por ejemplo Eh Bueno Esto no me interesa Nada Que me imagino Que simplemente Le va a agregar Un 30% Extra de daño Pero no lo sé Hasta que no lo pruebe Acá tenemos Algo Si Técnicamente Nunca vamos a limpiar La maldición Justamente por la espada Bien Eh Y qué colores Necesito En principio Me gustaría Agarrar Uno de los ítems De De Color Ah Y podríamos haber Agarrado El El Faser En principio Estaría bueno Que Anatema O la espada Maldita Terminen Estando Sin color Porque Eso Nos va a permitir Escalar Los dos Al mismo tiempo Sin eso Yo me imagino Que tengo Que ir Por Brutalidad Porque La condición Acá Va a ser La espada Maldita Bien Bien Pablo Bien Pablo Bien Pablo Entonces A esto no me sirve De nada Lamentablemente Con espada Maldita Lo que yo podría Agarrar Si Si yo quisiera Hacer El coso Con espada Maldita Lo que me Convendría En todo caso Es Agarrar Y en La partida Personalizada Que por cierto Lo estoy usando Por un solo Hecho Y es que Para asegurarme Poder conseguir Los ítems Eh Los ítems Que yo quiero Pero Si yo pongo En modo Personalizado Directamente Para tener La espada Lo que Lo que Estaría Bueno Es Eh O sea Lo podría Hacer Para que Directamente No tengan Color Uy Salí de ahí Pablo Bien ¿Vos te vas A teletransportar? Si Ahí está Bueno Logramos manejar La situación De pedo Pero lo logramos Y ya No tiene Mucho sentido Que te agarra Vos Si vamos a estar Con espada Maldita Y de paso Podemos probar Usar anatema Pero como un ítem Secundario Más que uno Principal Que me parece Que es También completamente Válido Usarlo como un ítem De rango Eh Y no depender Puntualmente De anatema Eh Anacima Que no sé Qué significa Anacima Sé lo que significa Misericordia Obvio Pero Pero no sé Qué significa Anacima Porque encima No está traducido Ah mira Estaba la ratita Ahí No la había visto O sea Todavía Normalmente Cuando ponen Las cosas En alfa Las ponen En inglés Y Entonces No es exactamente Tampoco La palabra Final Y bueno Nada El nombre va a quedar Pero no sé Ni siquiera Cómo se traduce A eso Quiero llegar Bueno Obviamente Debe ser algo Con Con Quedarla Debe haber Una referencia Ahí Al mismo tiempo Que cómo fue Cómo funciona Con misericordia Pero Pero es medio difícil Descubrir Eso No es difícil Descubrir Es agarrar Un diccionario Pero Pero en este momento Mis manos están Ocupadas Con No quedarlas Justamente Vamos a ir Vamos a hacer El camino Que venimos Haciendo O sea Me parece Que hay cierto Punto De costo Beneficio Ah Podríamos romper Esto Entonces De una Ya tenemos Cien De De Maldición Y con eso Cien de maldición Agarramos fuerza Demoníaca Y ahí ya Directamente Cada enemigo Que golpeemos La va a quedar De una No lo había pensado Y yo no me acordaba Que esas puertas Daban cincuenta Maldición de una Sería muy gracioso Saltar acá Para abajo Y quedar eliminado En la sala Intermedia Pero no lo voy a hacer Por respeto a mi mismo Y No lo voy a hacer Bueno Podría haber agarrado El escudo Y haberlo puesto En la mochila No es algo Que me preocupe Mucho La verdad Entonces Si yo agarro esto Sé que estoy agarrando Siempre la misma Pero es lo que Tiene sentido Fíjense Nosotros estamos Haciendo Dos mil setecientos Cuatro de daño Con la espada Si yo agarro esto ¿Por qué me sigue Diciendo dos mil setecientos Cuatro ¿Será que no Te muestra Si no te muestra El modificador En la misma espada Es raro No, no te lo muestra O sea Tengo que asumir Que está funcionando Eso es algo Que a mi mucho No me copa No vi Cuanto Les estoy pegando Pero Pero a ver Me parece Que está funcionando Eso Bueno Me gustaría También pegar Con anatema Porque de vuelta Nosotros lo que queremos En parte Es No limpiar La maldición Pero para estas situaciones Es como que Mucha no me queda Más para estos enemigos Medio molestos Tipo al escarabajo Tipo al No escarabajo Al escorpión Que no sé Si los escorpiones Se cuentan como escarabajos Me imaginaría Que no Pero bueno La biología Es un campo Medio raro A veces Por ejemplo Sabían que las ballenas Son mamíferos Y no son peces Súper desarrollados Bueno Tenemos Porque el tema Es que Yo no quiero Tanto limpiar La maldición Yo quiero tener Un número Igual 81 Es un número Más que generoso O sea tipo No me quejo En términos de daño Tiene un potencial Potencial enorme Porque fíjense Que aún con anatema Estamos liquidando Enemigos De un golpe Ahí está Estoy terminando Usando Voy a terminar Usando mucho La espada Maldita Lamentable Pero Honestamente Me parece Que es mejor A la hora De liquidar enemigos Le gusta A quien le guste Y después Con anatema Podemos mantener El nivel De maldición Estable ¿No? Esto no me sirve Voy a necesitar Dos de ¿Ven? O sea Está pegando Acá arriba Y eso Ahí está Es como que eso Como está funcionando El Yo entiendo Por qué funciona así Está encontrando Un piso Y lo que toma Como parámetro Para hacer colisión Es eso Pero No quita Que A la hora De utilizar El ítem Sea algo Medio Confuso O por lo menos Que a mí Me mareé Un toquecito ¿Ven? Por ejemplo Ahí Es eso Tiene que encontrar Un piso El tema Es que A veces Es medio Difícil De calcular Con toda La comida Que estamos Reciclando Casi que Podríamos Agarrar ¿Cómo se llama? Gastronomía Igual Porque Gastronomía Cuando reciclamos Comida Nos agrega Un boost De daño Pero El boost De daño Que te agrega Gastronomía No dura mucho Dura Tipo 10 segundos Una cosa así Y la realidad Es que A términos A Efectos Prácticos Casi Que no rinde Tipo Porque Es muy raro La situación En la que Efectivamente Vayas a hacer Uso de eso O sea Tipo Poder aprovechar El daño En un Tramo De 10 segundos Limpiamos ¿Cuánto? 4 o 5 enemigos Con un solo toque Bueno Crisálida Tendría bastante Lógica Porque Eso nos va a permitir Tener un escudo Tipo Un escudo Activo Voy a Agarrarlo Me voy a tener Que acordar Porque cada vez Que agarro Crisálida Después me termino Sin acordar Pero Eso es más Problema mío Que de Crisálida En sí mismo Esto No Esto Tampoco Me parece Que podemos Agarrar Mejores Items O Las Almenas Ya vamos a Llegar De vuelta Por ahora No llegamos Muy lejos Fíjense Que igual O sea El daño Que le hice Esos enemigos A los que Con un amigo Denominamos Jorjito Tienen Tienen Mucha vida Son enemigos Pesados Zafamos Ahí Porque Se venía La matraca Se venía La matraca Me acabo De sacar Esa Expresión De la nada Y Estoy muy orgulloso De ella Ahora la voy a usar Todo el tiempo Se venía La matraca Está acá Está muy cerca De ser Una expresión En el sentido De Si yo te digo Que es carnaval Voy a apretar El pomo El pomo Fíjense Que estábamos Con 100 De maldición Y ahora Estamos en 49 Nada mal O sea Gracias De vuelta Gracias a Espada maldita Todo lo que queramos Pero Estamos llegando Más lejos De lo que De lo que Mi familia Pensaba No mentira El chabón Tenía unos Re traumas De vuelta Pablo Tenés Crisálida Usala Bien 42 enemigos Ya tenemos 88 sin eliminar Estoy usando Mucho Anatema No Pero puedo usarla Para hacer esto Ahí está Me parece que estoy ¿Cómo decirlo? A ver si puedo Ah Mirá Cuando no Cuando no querés Funcionar No funcionás ¿Eh? ¿Qué Qué tramposo Que es esto? Bien Estamos Ya tenemos El instinto Del cazador Me parece No Todavía nos falta De hecho Y nos falta Bastante mapa Si no se descubrió Así que Vamos por acá Bien Ya estamos En 31 Eso no quiere decir O sea Seguimos malditos O sea Nos pueden liquidar En cualquier momento Pero No podemos Más que Intentarlo ¿No es cierto? Esto acá Bien 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 Bueno Con anatema Vamos aumentando Un poquito Vamos manteniendo Medio alto El Ay Agarré ¿Qué estoy haciendo? ¿Se dieron cuenta Que estoy agarrando Mitad Violeta Mitad Rojo Me confundí Me confundí Pasa que Estoy pensando Que el ítem Principal Bueno Eso Me la vi Me la vi Venir Me la vi Venir Me la vi Venir Vamos a poner acá Alcantarillas Tóxicas Alcantarillas Tóxicas Aceptar Para ser honestos Estaba haciendo Un poquito De trampa Voy a reconfortarme Con esa idea Porque Estaba usando La espada Más que Anatema Y mira Acá la tenemos De vuelta Si queremos Pero Me parece Que excede Un poco Al propósito De lo que Estamos intentando Hacer Así que Podríamos Ir La realidad Es que Las otras Opciones No me gusta Nada Pero Vamos a ir Por acá Entonces Tenemos Anatema Tenemos Este escudo Tenemos Al gatito Y tenemos Esto Entonces Podemos ir Por Supervivencia Esto No me va A servir Puedo Utilizar Los rayos Bien Bien O más o menos Bien Para los estándares De Pablo Porque de vuelta A mi no me interesa Tanto limpiarme La maldición Sino aprender A usarlas Sácate No Ahora Yo Vos no me deberías Dar tres puntos De maldición Si Si golpea Un enemigo Te da tres puntos Pero No siento Que me dé Tres Y en ese caso Ven Ahí me dio Uno No sé O sea La descripción Dice Dice Tres Tres puntos De maldición Los ojos No me están Engañando Vamos con esto De vuelta Igual Vamos a querer Supervivencia Por el resto De los colores Que tenemos Por acá No es Pero si yo Voy por acá Seguro que va a haber Un teletransportador También puedo ir O sea Es como que mi cabeza Está configurada Para ir Con Con Tácticas Y no es lo que buscamos Lo que pasa es que también Supervivencia No tiene mucho sentido No A nosotros nos conviene Ir con Tácticas Para este Ítem puntual Que es de rango Digamos Me conviene Ir con Tácticas No con No con Con Supervivencia Supervivencia No tiene sentido Y por lo que estoy Viendo El gatito Este No combina Con Los rayos Porque No me está generando Más rayos Así que vamos a hacer esto Porque esto me va a permitir Sobrevivir En caso de que me peguen Aún con la maldición activa Ese es el chiste De esto No Pero También uno quiere Ganar la partida O sea No simplemente Demostrar un punto Bien Bien Y acá teníamos algo A ver Esto debe ser para ir Al Al Invernadero Si Esto es para ir al Invernadero Perfecto A nadie le importa Acá tenemos esto Acá Luis Frost ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenido Acá jugando un poquito De Dead Cells Probando la La nueva actualización ¿Cómo le va Compañero? Amigo Gracias por pasarte Estamos acá Con idas y venidas Todavía no llegamos a ver Ni al primer jefe Pero estamos Intentándolo Todo lo que podemos Ehh Y Igual Son las Igual Vienen siendo Los intentos Más Honestos Eh Con los que más cerca Estuve de lograr algo En esta nueva actualización Así que Estamos Viendo a ver Qué onda Qué tan lejos Podemos llegar Es Corriendo por un sueño Esto más o menos Está acá Va Corriendo por un sueño No sé qué quise decir Con eso Porque no existió Ese programa Ahí está Se inventaba programas Se inventaba programas Igual corriendo por un sueño Yo lo miraría Porque es como gente Dentro de una maratón O algo así Estaba Un poquito perdido Ey No pasa nada Luis Gracias por pasarte Me imagino que te referís A que No sé Yo Yo tampoco estuve streameando Así que Tampoco te preocupes Ehh Lo importante Es que estás acá Y listo Eso para mí Significa un montón Ehh Estamos Yo de paso Estoy grabando un poco Así que dije Bueno ya que estamos Vamos a probar La nueva actualización Ir grabando un poquito Y ya que estamos Lo aprendo ¿No? Y ver qué sale Porque tenía Con todos los lanzamientos De juegos El proyectil Le pasó Lo atravesó El proyectil Lo atravesó Estaba en la espalda Del bicho Ataqué Le pasó por arriba O por La hitbox En un juego serio Eso le hubiera pegado Ehh Bueno decía Que Vamos a calmar No mentira Hoy Hoy estábamos Con Cami En un momento Llegamos de De ir a De ir al centro Acá de De la ciudad Que se yo Yo me compré Una remerita Bueno Un par de cosas así Y Volvimos con Cami Y nos acostamos Un ratito Tipo Estuvimos Tipo 15 minutos acostados Una cosa así Ehh Y empezamos a escuchar Ehh Que quise yo Que quise cuánto Vos Wacho Ehh Wasi Ehh Vos así Ehh Amigo Ehh Todo así ¿No? ¿Qué pasó? Que estábamos Nos estábamos Acostando Y empezamos A escuchar Ehh Wacho Que quise yo Que quise ese Que tata Nosotros Enfrente del departamento Tenemos una canchita De fútbol Y Había un tipo Que la estaba Barreando Pero mal Pero mal Tipo Seriamente La estaba Barreando Tipo Con Cami De hecho Pensamos Que estaba Bajo el efecto De algún tipo De sustancia Porque si no No tenía sentido Ehh Pero Ehh Entró Tipo Nosotros Dicimos Uy Nosotros que queríamos Dormir una sietecita Unos minutitos Ahí que se yo Que se yo Que se cuánto No pudimos Porque Acá el tipo Le pintó Pero O sea No es que más o menos Le pintó No Le repintó O sea En un momento Encontró un balde Y se lo quiso tirar A un auto Quiso romper la puerta Del local De la canchita O sea El tipo estaba Mal En más de un sentido De la palabra O sea Mal En el sentido De ilegalidad Directamente Al punto de que Llegó la policía Y todo Y no sé Que eso Es Que esta anécdota Que tenía que ver Con lo que venía Diciendo antes Porque no me acuerdo Que estaba diciendo antes Pero Bueno Nada O sea Pasó eso Y no No me acuerdo Que estaba hablando antes Pero no importa La cosa es que Estamos acá Pondiendo un poquito De Dead Cell Estamos probando La actualización Ver No estuvimos llegando Muy lejos Llegamos máximo Hasta Hasta las almenas Lo cual para mí Fue un montón Ya de movida Porque cuando intenté Grabar esta actualización En privado No llegué Ni a la No llegué Ni a la segunda área Casi todos los intentos Terminaban en la celda De los prisioneros O sea que Es un montón Pero Estamos acá Intentándolo Un poquito Eso Estamos intentando Jugar mejores Porque además Lo que me da gracia Y yo le comentaba Acá a mí es No es que Yo juego mal Dead Cell O sea ya Hace un par de meses Capaz La discusión Hubiera sido otra Pero Me parece que En este momento Tengo que darme El reconocimiento De Que ya llegamos Bastante lejos Ya vimos el final El final Verdadero 100% real No fake Que es A ver A ver Uy ese no lo vi Nunca Pero no lo vamos a usar ahora O sea Si lo vi en video Pero yo no lo tengo En mi partida actual Hay que recordar Que esto está En estado de Alpha Esta actualización Todavía no está Está abierta al público En general Entre comillas Porque está solo Para Steam Las alfas Pero Tampoco está cerrada No es que me No es que me considero Un acceso O anticipado O algo Motion Twin Si estás escuchando esto Y el próximo DLC Quieres dármelo De forma anticipada Yo no me voy a enojar Vamos a ver Si acá arriba No hay un scroll más Me parece que no Tengo cuatro Uno Dos No Ya Ah pero Tenemos que venir acá Porque si nosotros Rompemos estas puertas Nos van a dar 50 de maldición Y cuál es el chiste De eso Ah Para qué querría Pablo Tener 100 puntitos De maldición Como ya fui Mostrando en el video Quiero tenerlo así Para poder agarrar Fuerza demoníaca Y con ello Eliminar enemigos De un solo golpe Básicamente Bueno Este escudo Va a ser mejor Que el que tenemos Así que no perdemos nada Vamos a ver Qué onda Necesito Algo Yo no sé Si Anathema Y escudo Es la que va De hecho Argumentaría Que no Necesitamos otra cosa El problema Es que 100 maldiciones Bot Sí Obvio Porque La mutación Que yo agarré Ahora te la muestro Luis Ya que estás acá Es Pero no dije nada Me estoy viendo jugando Ah Pensé que te rías de mí ¿Qué dije? ¿Qué dijiste? Ahora te la muestro Luis Ah bueno Por eso La maldición Que acabo de agarrar Dice Que Mientras estamos malditos Vamos a tener un 30% Más de daño Y este bonus Se incrementa en un 2% Por cada punto de maldición Que tengamos Entonces Nosotros Ahora vamos a tener Un 30% más Y Un 204 más O sea Una banda Dice A nosotros Encima le agarramos Eh Fuerza demoníaca No Fuerza demoníaca no Eh Poder Poder Corrompido O algo así ¿Cómo es? Por favor Pablo Casi por poner pausa Y mostrar el ítem Buscar el nombre del ítem La termino Arruinando No todos los días Alguien tiene Eh 100 puntitos De maldición Pero estoy muy orgulloso De estar en esta Eh Ahí había un par de enemigos más ¿Me conviene ir a pelear Con cada enemigo que veo? Probablemente la respuesta Sea no Pero yo lo estoy haciendo igual Porque soy un tarado Básicamente No hay otra forma de describirlo Mirá El daño que les hacemos a los enemigos Igual está bajando la maldición O sea Y no es exactamente lo que busco Ah ¿Cómo la zafamos? Ah Eso sí Cada enemigo es un problema Porque es una chance más de quedarla acá mismo Ay Casi 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 Lo que sí Es Que Bueno Bueno Tiene buen daño Pero Pobre de que te rocen un golpe Sí O sea Ese es el chiste de esta actualización Tipo Te ponen Agregaron Tres mutaciones nuevas Dos armas Y una habilidad Que juegan con Tener sinergias con las maldiciones Entonces Hay un tema de costo-beneficio gigante Porque Haces un montón de daño Como se puede Como queda demostrado acá A costa de Que básicamente De un toque Te Te eliminen Salí de ahí Pablo A ver si puedo Ahí está O sea No No Para mí Como yo Como me gusta pensar Esta actualización Es Le agregaron Modos Para qué subí de vuelta Para qué subí de vuelta La ratita más Tarada Para mí lo que hicieron Con esta actualización Es Agregarle modo difícil A Dead Cells Básicamente Me gusta pensarlo De esa manera